¿Qué tal chicos? Estamos desde Campus Party Colombia, con un ambiente de primerísimo nivel. Hay muchos contenidos, la gente la está pasando bomba y yo quiero invitarlos mañana al mediodía al escenario principal porque voy a estar hablando de redes sociales, de branding personal y un poquito de social media. La invitación está ahí para que sigan el streaming en vivo a todos los que no pudieron asistir y bueno, Campus Party Colombia está de lujo, fenomenal. Vengan para acá. Saludos y hasta luego.